Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes, compartiendo nuevamente. Estoy aquí, estamos aquí en Los Ángeles, California, en este tour maravilloso de lectura de alto rendimiento, Tour 2019. Y hoy yo estoy feliz, cerrando este programa por primera vez en Los Ángeles. Y yo solamente les quiero contar que ha sido un grupo extraordinario con quien hemos podido compartir. Y yo les quiero pedir a ellos que vengan ellos mismos y les cuenten cuáles son los beneficios que han obtenido, qué es lo que pasó con ellos en sus vidas antes y después, muy rápidamente, en este programa de lectura de alto rendimiento. Ustedes ya saben, hablamos de libros todo el tiempo. Hablamos de esas posibilidades maravillosas que tenemos nosotros, los seres humanos, de poder leer, de poder imaginar, de poder soñar, de poder sonreír. Y una de las maneras extraordinarias que hemos encontrado es este espacio de lectura de alto rendimiento, donde personas de todo el mundo vienen con nosotros a aprender a leer de una manera diferente. Aprender a leer la vida, aprender a leer los libros, aprender a tener experiencias de otra índole. Así que en un proceso lúdico y pedagógico quiero que ellos les cuenten quiénes son, cómo les fue, qué pasó aquí en este programa. Como siempre, mi compromiso con ustedes es contarles qué es lo que hacemos, algo de lo que hacemos y las testimoniales de cada uno de ellos. Muy bien, por aquí tengo a una joven que fue una persona muy importante. Venga, Anel, la doctora Anel, ella es abogada, tal vez nos habían visto en algún momento en un Face Live. A través de ella también pudimos estar aquí y facilitar muchas cosas. Bien, Anel, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues amigos de Facebook, yo quiero compartir una frase que me llega al corazón con todo este entrenamiento que he tenido. Y te quiero comentar que el conocimiento es poder, el conocimiento es libertad de acción. Entonces, para mí este entrenamiento, Nora, ha sido una experiencia única. Y estoy convencida de que este entrenamiento se debería de dar en las universidades. Si a mí me hubiesen dado este entrenamiento, mi vida profesional hubiese sido distinta. Sin embargo, nunca es tarde para tomar acción y venir a tomar este entrenamiento. Los beneficios concretos que a mí me trajo es poder enfocar concretamente mis objetivos, poder ser clara en lo que quiero y estar concreta en mi toma de decisiones. La verdad es un antes y un después. Y yo quiero invitar a toda la audiencia que tomen acción y vengan a este entrenamiento. Nosotros somos la primera generación aquí en Los Ángeles, la comunidad migrante que está deseosa de conocer y de aprender. Entonces, bueno, pues nada más agradecerte de corazón. Estoy muy contenta. Y cuando tú tienes un sueño, el universo entero conspira para que se haga realidad. Y en este momento tú hiciste realidad mi sueño. Muchísimas gracias, Nora. Que Dios te multiplique, te siga bendiciendo. Y a toda la comunidad de lares en el mundo. Muchísimas gracias. Pues gracias, Anel. Mira, yo muy contenta. Estoy muy contenta para todos los que estamos aquí, que estamos en Vialab. Esta comunidad tan grandiosa en el mundo entero, comunidad de emprendedores, de gente poderosa. Pues, ¿cómo les parece? Anel es embajadora. La mayor parte de los que estamos aquí son embajadores. Estamos, pues creo que todos somos embajadores de Vialab. Y Anel hace dos años que vine a estudiar en la UCLA. Ella me localizó y me dijo, yo quisiera hablar contigo. Porque he visto tus cursos, tus programas, los testimoniales. Y me habló y yo le dije, ok, ven y nos vemos un día. Y ahí empezó toda esta aventura. Y bueno, luego aquí estamos. Terminando este programa. Así que miren cómo es esta comunidad de Linda. Y cómo es que nos vamos expandiendo. Y lo que tú dijiste aquí, esto que está ocurriendo aquí con los inmigrantes. Entonces es algo extraordinario porque todos los que estamos aquí, estamos en esa condición. Sí, y qué bueno que lo comentas porque yo no conocía a Nora. Nada más la había visto por las redes sociales. Y me llegó ese video que compartiste, que estabas aquí. Y dije, yo quiero conocerla. Aunque sea cinco minutos que ella me dé una frase que me diga. En ese momento yo estaba empezando a hacer mi emprendimiento. Dejar mi empleo tradicional y dedicarme al mundo del empleo. Tú eres abogada. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, igual lo más que va a pasar es que no vea mi mensaje y no me conteste. Pero por azares del destino, por diocidencias, como dice en la vida. Ella me contestó. Tuve la oportunidad de conocerte hace dos años. Y ahora, pues el mundo es grande. Aquí estamos. Gracias, Nora. Con todo el gusto, Anel. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos. Gracias. Por aquí tenemos un joven, lo vieran. Él está aquí, pero con toda la pila, con toda la energía, con todo. Francisco. Muy buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Francisco. Soy de Guatemala. Y pues, la verdad, hoy me siento muy feliz al estar aquí, de tomar este curso. Al principio, cuando lo vi por la internet, pues yo dije, yo quiero estar ahí porque yo quisiera saber cómo captar más información y cómo hacer para aprender más. Todos tenemos un cerebro y hay veces no sabemos utilizarlo. Es como si tuviéramos 100 dólares cada tres personas. Tenemos el mismo valor, pero podemos hacer diferentes cosas con los 100 dólares. Hay veces decimos de que no compré nada con los 100 dólares y otro dice, pues invertí los 100 dólares. Es lo mismo pasa con la mente. Todos tenemos la misma capacidad de querer aprender si lo hacemos y depende de cómo lo utilizamos. Y hoy, estando aquí, la verdad, me ayudó a utilizar mejor la mente y todos los ejercicios. Y hoy me voy feliz de haber cumplido un objetivo más. ¿Pensaste que era así el programa? ¿Cuántos libros leíste? Pues, durante... Píralos a la que te están viendo. Durante la semana que yo estuve aquí, leí 22 libros. Y, pues, al principio yo decía de que no era real, pues, de 22 libros en una semana no era posible. Pero al estar aquí con todos los ejercicios que usted nos dio, con todo lo que aprendimos aquí, es posible. Es posible hacer todas las cosas cuando tienes las herramientas para hacerlos. Y, pues, guau, hoy tengo más herramientas para poder seguir aprendiendo y, pues, mi meta es ser uno de los mejores escritores de Guatemala y a los que están aquí en Los Ángeles. Los invito a que se den la oportunidad de tomar este curso y de seguro que nunca se van a arrepentir de haber tomado la decisión. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. Bueno, muy bien, por aquí tenemos a una joven que se vino desde Nueva York. Ven por acá. ¿De dónde? De Virginia, cerca de Washington. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ok, muy bien. De Virginia, de Virginia Beach. Bien, este, Norita, gracias. Yo soy peruana, mi nombre es Ruth y vi el programa hace dos años porque soy embajadora de Vialac y ahí comencé a ver este, videos del programa. El punto principal que me trajo acá es que me puse un reto. Hace tiempo, este, tenía la costumbre de leer, pero luego por cosas dejé, dejé de hacerlo. Cuando vi el programa dije, el reto va a ser para mí que comience de nuevo, comience de cero y a ver qué tanto, si dice que es cierto, si es cierto lo que están diciendo. Y definitivamente, este, sobrepasó todas mis expectativas, pude leer 18 libros y feliz de haber compartido, de haber aprendido y, pues, definitivamente recomiendo. Este curso no tiene edad, no es para nadie, no hay límites acá. Muchas gracias, Norita, por todo. Con todo el gusto contigo. ¿Por qué te invito? Jürgen. Jürgen, yo asistí a un programa con él y él siempre recomienda el, este, venir al curso porque, este, tú sabes, el, lo que uno aprende con los libros nadie nos puede quitar. Entonces, él dice siempre, ¿no? Eso nos va a dar más fuerza y nos va a hacer más productivos en todo sentido. Eso, bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nosotros aquí ya estamos en el último libro, están leyendo allá todo su último libro, tenemos 90 minutos para leerlo, mientras tanto estamos aprovechando aquí. Por aquí tengo a un joven que se llama Jaime, Jaime, Jaime. Jaime, ¿cómo estás? Aquí estamos con toda la comunidad hispanoamericana, bueno, del mundo de Vialab. Muy bien, Norita, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerte enormemente todo el apoyo, todo el amor, todas las ganas, todo el esfuerzo que tú y tu staff ha hecho para darnos todas estas herramientas, como dice el compañero, que en verdad, de verdad, yo se los recomiendo al 100%, es exigente. El curso es exigente, pero vale la pena, 100% vale la pena. Rompes muchos paradigmas, hay cosas que mucha gente te dice que no es posible, que no lo vas a poder hacer. Tú mismo llegas a pensar en un punto que no va a ser posible, pero gracias a Nora y a toda la gente que le rodea y el curso, como les digo, rompes paradigmas y pasas, pasas esa tremenda barrera que no te ha dejado hacer y crecer. Yo, en realidad, no leía mucho y ahora comprobé que puedes hacer mucho más cuando entrenas tu cerebro, cuando tienes las herramientas necesarias para hacerlo. Quiero darte muchas gracias de nuevo. Yo estuve viendo por dos años para venir y finalmente lo logré. Somos los pioneros de aquí, de Los Ángeles, es la primera clase y estoy orgulloso de todos mis compañeros porque todos, todos lo logramos. No hubo nadie que no pudiera hacerlo y eso me llena de orgullo y me asombra todavía más del trabajo que Nora está haciendo en toda Hispanoamérica. Es un orgullo de verdad para mí que ella sea colombiana y que esté luchando para que nosotros, los latinoamericanos, sobresalgamos y tengamos más herramientas para ser alguien en la vida. Muchas gracias. Gracias a ti Jaime, muy gentil. Gracias, gracias. Esto ha sido aquí una cosa extraordinaria, un grupo. Gracias, sí. Un grupo absolutamente lindo, lleno con tanto deseo de aprender que es delicioso poder compartir. Muy bien, tenemos por aquí a la señora Ana María Villalpando, nuestra hilar. Ella se está preparando para ser instructora de lectura de alto rendimiento. Viene de Bolivia, de La Paz. Y bueno, Ana María, ¿cómo te pareció este proceso? La verdad es que siempre es diferente. Yo tengo muchos procesos acá con Norita Beltrán, con la doctora Norita Beltrán y cada vez es para mí cosas diferentes, totalmente diferentes. Este caso, la verdad fue para mí excepcional. Recomiendo a todos ustedes, a todo el público que vengan acá, no solamente para aprender a leer más, sino para mantener una congruencia con lo que realmente uno quiere en la vida. Voy a presentar y realmente estoy muy orgullosa de que esta es consecuencia de este proceso. Este es mi primer libro que lo realizo, y no es el último, gracias a la capacitación que nosotros obtenemos. Casi en año y medio, dos años, bueno, le pondremos, leí como 300 libros. Esa es la consecuencia. Los invito muy cordialmente a que ustedes puedan venir. Es una ganancia y es para nosotros tener que brindar un apoyo a la juventud. Más que todo para mí, que soy docente. Gracias, Ana María, por venir, por estar ellos en preparación constante. Has hecho un apoyo grandioso también para todo el grupo. Gracias. Felicidades. Muy bien, por aquí tenemos a un joven, Víctor, 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 Victoria, le digo yo. ¿Cómo estás, Víctor? Lindo. Estamos bien, bien aquí, mire, echándole ganas a todo lo que andamos haciendo aquí, aprendiendo más y más nuevas técnicas. Yo era una de las personas que pensaba que no se podía y lo hicimos, hicimos más de lo que había dicho la doctora Beltrán. Entonces, se puede, se puede lograr todo lo que ustedes quieran. Si tienen miedo, vengan, aquí lo van a vencer. Yo era una persona que no hablaba enfrente de nadie. Y mírenme, aquí estoy ahorita. Y gracias a usted. Bueno, pues están tan listos. ¿Qué aprendiste? Aprendí, aprendí muchas cosas. Mi cerebro ahorita está acelerado, quiere aprender más y más. Ahora tengo ganas de comerme el mundo prácticamente. Y qué más puedo decir. Es todo, estoy feliz. Gracias. Y gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos a una doctora. Ella es una doctora en educación, es psicóloga. Y bueno, viene con nosotros por estas cosas de la vida tan extraordinarias. Ella se llama Amanda. Amanda Banda. A ver, Amanda, cuéntanos cómo es tu experiencia, tu vivencia, todo. Doctora, pues yo llegué aquí pensando de que iba a venir a unas vacaciones del trabajo. Y dije, bueno, voy a tomarme un tempiecito libre. Pero realmente la exigencia que tenemos aquí es como, como mencionó, tantos años en la escuela. He hecho más de 30 años en la escuela, yo creo. Y nunca ha sido a un nivel tan riguroso como este. Pero doy las gracias porque ya lo extrañaba. Ya extrañaba ese reto. Y también la felicidad de ver a mis compañeros que llegaron aquí y que todos pudimos, que todos le echamos ganas y que eran las noches bien largas y teníamos ya mucho sueño. Pero nos levantábamos, echábamos uno al otro, nos apoyábamos y lo logramos. Entonces estoy muy contenta y realmente muy agradecida porque hayan programas como este. Que yo no sé de algún otro que haya que apoya a la gente con educación que es tan valiosa y que muchas personas no se toman el tiempo de pensar que les estoy dejando a mis hijos. Piensan que es dinero la mejor herencia, pero realmente es la educación. Entonces los invitamos, por favor, van a estar aquí ellos de regreso en octubre. Los invitamos a que todos vengan a llenarse de educación y de estos valores y de este gran regalo que la doctora Nora nos está regalando. Entonces, muchísimas gracias. Pues con todo el gusto. Bueno, y ahora para la comunidad de habla inglesa, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes decir? Bueno, obviamente, este es un programa increíble, un programa increíble. No solo estás aquí para aprender cómo leer, que es algo que pensé, es realmente aprender cómo manejar tu vida. Estás saliendo. Tienen sorpresas durante el programa que no sabía ni siquiera. Estaba pensando, voy a estar ahí para aprender cómo leer. Pero hay mucho más, y no sé qué, porque tienes que ser aquí para saber, pero este es realmente un programa de una experiencia. Y ahora que estoy leaving, tengo tantos planes, como estoy muy contenta de ir a casa y empezar todo lo que me han enseñado. Y no están gritos con la información que tienen, pero realmente lo compartan con ti, lo que es tan importante. Bueno, excelente. ¿Tú a qué te dedicas aquí? ¿Cuántos libros leíste? ¿Tú que estás haciendo todo el promedio de los libros? Porque ellos son los que hacen los promedios de cuántos libros leídos y todo lo demás. Aquí jugamos, ¿no? Jugamos muchísimo. A ver, cuéntanos. Yo en la escuela leí muchos libros, ¿no? Y entonces mis compañeros pensaban, bueno, pues ya tienes mucha experiencia leyendo y todo. Pero realmente no sabía leer como nos enseñaron aquí. Y eso es maravilloso en tres días porque no empezamos a leer en la semana así, ¿no? Leíamos de otras maneras que no les puedo contar. Tienen que venir. Pero en todo el programa, 20 libros. Entonces, 20 libros en siete días. Nunca lo había hecho antes. Y con gusto, porque nos enseñan a sonreír. Y en la escuela, cuando yo leía, estaba bien enojada porque tenía que hacer las tareas y rápido. Y entonces el estado cerebral en el que estaba era muy diferente. Y eso es algo, eso es una joya de las joyas que les estaba mencionando que nos enseñan aquí. Y eso lo podemos usar no nada más a leer. Lo puedes usar en tu vida entera, en tu empresa, en tus negocios. Con la manera que te hablas con la gente, con la manera que te comunicas. Entonces, realmente es algo invaluable. ¿Y el promedio del grupo cómo fue? El promedio del grupo estuvo en 15 libros. Ese fue nuestro promedio. Bueno, felicitaciones muchachos los 15 libros que leyeron. A ver, eso, con mucho gusto. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por aquí tengo a un joven que, un joven, Gilbert lo llamo. Gilbert, ven para acá. Gilbert, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estamos para toda Hispanoamérica, todos los emprendedores de Vialab. Muy bien. Yo conocí a la maestra Nora este año en un video que vi en YouTube. Y la verdad me gustó la forma en que ella habla, me gustó la forma en que ella explica. Y en realidad me tocó la suerte de venir porque yo me enteré este año. Y gracias a Dios que hubo este año. Pero hay gente que tiene mucho más tiempo esperando el programa y no ha venido. Y yo este, le recomiendo pues a los padres de familia que se den la oportunidad de venir aquí. Y estoy seguro de que les va a encantar el programa para si quieren impulsar a algún hijo de ustedes que quiera venir y darse la oportunidad de venir a aprender aquí. Pienso que es una muy buena oportunidad. Pues genial. Bueno, ¿cómo es eso que ya inscribiste a tu niña para ir a Villa de Leyva? ¿Cómo es eso? Pues la escribí, la inscribí porque yo sé que a ella le gusta esto. Y ya ahorita hasta ella misma me está diciendo que ya estuvo o qué. Y este, pues en eso andamos y quisiera impulsar a más, a más, a los demás. Pero poco a poco. Poco a poco a la familia. Sí. Gracias por estar aquí, por tu esfuerzo, por todo. No se imaginan todo lo que hemos pasado aquí, maravilloso entre todos, apoyándonos. ¿Cuántas horas has dormido? Pues estaba durmiendo unos dos ciclos por día. Después les explicamos qué son los ciclos de 90 minutos. Ayer no más uno. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por confiar, Gilbert. Bueno, muy bien, aquí tenemos a un joven. Ya para cerrar, señores, pues yo estoy feliz de estar aquí, de poder compartir todo esto, de todos estos libros que nos leímos, de este grupo inicial en Los Ángeles, que es el principio. Yo, ustedes saben, a mí me encantan las aventuras de ir por diferentes lugares del mundo y conocer qué pasa en la psiquis de las personas en el mundo del aprendizaje. Y lo que encontré aquí fue una comunidad absolutamente linda y dispuesta a aprender y aprender de alguien que sea hispano. Como decía Jürgen un día, que te enseñe en español en este momento para acá. Entonces fue algo extraordinario. Por aquí tengo a Edison, también se está preparando para hacer hilar. Un saludo a todos los cilar del mundo que están allá, a todos los lectores de alto rendimiento y a todos ustedes que les encanta leer, que les encanta mejorar, que les encanta progresar. Gracias por estar ahí, por escuchar y por saber que estamos haciendo un mundo diferente a través de la lectura. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Contento de nuevamente por tercera vez esta gran experiencia. Y realmente cada vez le encuentro más valor y lo que nos entregas, las herramientas que nos entregas. Y bueno, a todas las personas emprendedoras, por lo menos, porque me preguntan, van a decir, bueno, ¿cómo así que la tercera vez? ¿Cuánto? ¿Qué haces? Sí, exacto. Yo estudié ingeniería electrónica. Sin embargo, hace tres años y medio empecé en el mundo del emprendimiento, de la independencia. Y pues todo comenzó acá, básicamente en el LAR. Fue donde, o es donde te dan herramientas y tú generas grandes cambios. Sí, grandes cambios en ti a través de la lectura. Sí, entonces es como, si tú sabes, vas al médico, un ejemplo, y él tiene la receta. ¿Qué pasa? Debes ir a actualizar esa receta. O sea, si ya tú sabes que esa persona tiene la receta para curarte, estamos haciendo un paralelo, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? Regresas nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha funcionado. Ya tres años y medio. Y finalmente, como dicen los millonarios, ¿no? Muchas personas, los resultados, los hechos son los que realmente te muestran. Sí, porque pues te pueden hablar muy bien, pero finalmente los resultados son los que dan testimonio de ello. Y esto es una prueba. Y más allá de los resultados, pues está como esa pasión, ¿no? Porque hay algo más trascendental. Y realmente acá conocer grandes personas de todo el mundo y seguir este camino. Porque pues esta vida es el tiempo realmente, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Y si tenemos herramientas para acelerar nuestros procesos, si tú estás estudiando, si eres emprendedor, si eres emprendedor aún más. O sea, lo que sea que hagas. Y tú quieres incrementar, quieres ganar un ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Entonces, acá tienes herramientas, ¿sí? Herramientas que te potencializan a lo que hagas. Lo vas a incrementar por diez tu ganancia o por cien. Cada LAR por diez, cien y ahora vamos, este es por mil. Exponencialmente, pues gracias por estar aquí. Nos dirán, pero es que no tienen nada que hacer ellos, no tienen muchas. Ahorita sales para el Rio de Janeiro, venías del Japón, estabas en Singapur, no sé en dónde más. O sea, los lectores de alto rendimiento somos así, ¿a dónde queremos ir? Que tomamos la decisión, generamos las posibilidades y todo, siempre y cuando tú sepas cómo funciona tu cerebro y cómo puedes plantear los objetivos y cómo puedes tú ser autogenerador de posibilidades, de imposibilidades posibles. Así que, queridos amigos, yo les agradezco mucho, gracias por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues también es importante resaltar que a veces de pronto nos olvidamos de la casa, del hogar, ¿no? Entonces es bueno retornar a las bases, a donde inició todo y recordar y agradecer, ¿no? Agradecer todo el camino que has recorrido. Entonces, pues gracias a ti Norita y a todo el equipo siempre por dar todo y darlo con mucho amor, pasión y sinceridad. Gracias por estar aquí. No, pues yo feliz, señores. Pues ahí los dejo con estas testimoniales de Los Ángeles. Repito, muy contenta, muy feliz. Yo quería que ellos les mostraran lo que ellos han aprendido, sus beneficios y todo esto para que ustedes lo sepan. Y recuerden, recuerden, ¿qué será la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Finalmente es estar, estar donde tu corazón esté alegre, rodeado de personas que te alegren el corazón, tú alegrar el corazón a otros y saber que tú eres el que puede generar esta gran posibilidad. Muchachos, queridos amigos, en los libros se encuentran muchas posibilidades, muchas oportunidades, muchas facilidades para poder lograr más cosas. Como sea que tengas la técnica de leer, lee, por favor, todos los días, por lo menos 30 minutos cada día. Les mando un abrazo aquí desde Los Ángeles, el siguiente parada nuestra de nuestro tour estaremos en México del 1 al 7 de diciembre y luego cerraremos en Villa de Leyva, Colombia del 13 al 20. Les mando un grande abrazo, gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto. Esperen, lectura alto rendimiento digital para principiantes. Un abrazo, hasta siempre, los quiero mucho, gracias. Gracias.